Dímelo familia de YouTube, bienvenidos a mi canal nuevamente y gracias por sintonizar este video. Corrillo y me quiero disculpar nuevamente con ustedes por la inconsistencia que hay de subir los videos al canal, pero la semana pasada, no sepa cuando esté subiendo este video, hubo un apagón masivo en mi isla, lo que viene siendo Puerto Rico, así que no pude grabar, no pude subir video y no pude hacer absolutamente nada. Pero ya estamos de vuelta y yo creo que este video, como están leyendo en el título, se los debía hace tiempo y creo que está bastante tarde de subir, pero nuevamente, se los debía. Así que les voy a enseñar el versus insignia, si es mejor en plata, si es mejor en bronce, depende de la posición, cómo conseguir las zonas calientes más fáciles, en qué te benefician, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si no encuentras algún tipo de valor a este video, te pido que dejes tu like, te suscribas al canal y prendas la campanita para que no te pierdas ningún contenido de tu gay y adicional me sigas por todas mis redes sociales para que estén al tanto de cuando subo contenido extra de tu gay, que cuando subo video a YouTube, me comunico mucho con ustedes y ustedes saben que es la que hay. Y finalmente dame follow por Twitch, donde estaré haciendo directos nuevamente poco a poco. Así que ahora sí, vamos al video, querido. Ok, querido, comencemos el video. Básicamente vamos a definir qué es la insignia, en qué te potencia y en qué te ayuda exactamente. Así que vamos a leerla por aquí. Está en inglés, pero obviamente yo se los digo en español. Así que dice que los tiros tomados por ese jugador en sus zonas calientes van a recibir un boost. Ya, o sea, yo creo que ya todos sabemos qué es House of Hunters. Tienes una zona caliente y tiras de ahí, vas a tener más probabilidades de meterla. Obviamente, teniendo la insignia. O sea, no es que tenga la zona caliente y tiras de ahí y te potencia. Ok, es teniendo la insignia. Y yo creo que la mejor forma de decirle a ustedes en qué te beneficia, haciéndole un versus de cada categoría de insignia, siendo bronce, siendo plata, siendo oro, siendo salón de la fama. En qué exactamente te potencia. O sea, con números. Les voy a enseñar números para que vean la diferencia de cada insignia. Ok, de no tenerla. Ok, les voy a dar también los números de si no tuvieran la insignia. El Slider y Early, verdad, lo que viene siendo tempranamente rápido, creo que es. Tienen un 52% de probabilidades de meter el balón. Ok, sería una sí, una no. Una sí, una no. Así más o menos. En el medio de la ventana verde, que es donde tú sueltas y sale verde, lo que viene siendo el Hillis Excellent, el Excelente, tienes un 80%, ok. Eso depende también de ti, de cuando lo sueltes, ok. Slider y Early, que viene siendo ligeramente tarde, tienes un 75%. Estos números son de no tener la insignia, ok. De no tenerla. Ok, ahora, teniéndola en bronce, la insignia en bronce, que es un puntito, te aumentaría en el Slider y Early, soltando el tiro en Slider y Early, que es ligeramente rápido, sería 50%. Ok, teniendo la insignia en bronce. En la ventana verde, tienes un 82%. Ok. Y entonces, en Slider y Early, que es ligeramente tarde, tendrías lo mismo que a no tenerla, que es 75%. So, de no tenerla a bronce, lo único que te aumenta, esa es la ventana verde, ahí es un 2%, ok. No es mucho, pero vamos a continuar con tenerla en plata. Tenerla en plata, te va a ayudar en un 55% soltando el tiro en Slider y Early, ok. En plata, soltando Slider y Early, que es ligeramente temprano, vas a tirar, o sea, vas a tener las probabilidades de un 55%, ok. En el medio de la ventana verde, vas a tener probabilidades de un 84% de meter el balón en esa zona caliente, ok. Y soltando Slider y Late, que viene siendo ligeramente tarde, vas a tener un, mal a mí, tengo aquí las notas, 77% de meter el tiro en esa zona caliente, ok. Ya aquí lo único que te aumenta es el Slider y Early, la ventana verde y el Slider y Late, ok. Es lo que te aumenta. Ahora, teniendo la insignia en oro, verdad, que es gold, tendrías un 65% en el Slider y Early de meterla, tendrías un 86% en la ventana verde, en el medio de la ventana verde, y tirando Slider y Late tendrías un 80%, te está aumentando 10% en Slider y Early, te está aumentando 2% en la ventana verde, y te está aumentando un 3% en el Slider y Late, ok. O sea, ya aquí estamos viendo un super aumento a no tenerla, que es en oro. Vamos a Hall of Fame, Salón de la Fama. En Slider y Early vas a tener un 70% de meterla, en el medio de la ventana verde vas a tener un 90% de probabilidad de meter el tiro, y en Slider y Late tendrías un 82% de meter el tiro en esa zona caliente. Así que, cobre yo, esos son los números, eso es lo que te va a ayudar, depende en qué categoría tengas la insignia. Estos son números traídos por Tukailab, no me patrocinan, pero me gusta compartir la información a ustedes, por si no conocen esa página. Así que, ¿en qué las recomiendo? Ok, en mi caso, que tengo 45 insignias de tiro, Salón de la Fama. Y si hubiera Galaxi Opal, en Galaxi Opal, porque tengo puntos para votar. Pero si lo que tienes son 20 puntos de insignia y la tienes en oro, pues ponte en oro. Ahora mismo yo me la puedo poner en oro, y la diferencia no es del cielo a la vieja, pero como tengo puntos para votar, pues me la pongo en Salón de la Fama. Pero, ¿en qué las recomiendo? Mano, yo les voy a servir con esto, yo las recomiendo en plata. Porque es que el aumento de plata ahora en la ventana verde no es una gran cosa, y en este juego es fácil meter el tiro por ello. Así que yo les recomiendo, si tienen puntos para votar, Salón de la Fama. Si ustedes son bien cuidadosos con los puntos y quieren ser más eficientes, en oro. Pero si no tienen muchos puntos y se la pueden poner en plata, en plata. Ok, Stormman, Paul, como ustedes quieran llamarme, ¿dónde yo veo dónde están mis zonas calientes? Ok, pues bajar el teléfono a las personas que están online, vas a ir a tu propia tarjeta, que viene siendo esta en mi caso, y vas a ir a la última. Dándole a F2, vas a ir a la última. Como pueden ver, yo tengo casi toda la cancha en zonas calientes. Lo que tengo es debajo del canasto y esa esquina que está ahí. Pero, ¿cómo yo consigo esas zonas calientes? Número uno, jugando Hex. Ok, y donde más fácil vas a sacar las zonas calientes, en el Hex Center, son de los corners, de las esquinas. Pero, si tienes problemas para sacar zonas calientes y tienes zonas frías, que son zonas azules, ríos, donde más fácil es sacar estas insignias. Estas zonas calientes es en el City Slam. Aquí. Yo creo que este también hay un glitch para subir tu muñeco, las insignias, todo. Y lo que básicamente es, van a ir aquí. En este caso, yo tengo la misión B, que es esta, que es A LIST FAB COMBINE, REBOUNTS AND ENSIST IN THIS GAME. Que es combinar 5 asistencias y 5 rebotes. Para tú, que combine, puedes coger 2 rebotes y 3 asistencias. Pero el punto de esto, es que ustedes, ganando este juego y no cogiendo las 5 asistencias, los 5 rebotes, o ya sea, 3 rebotes, 2 asistencias, les va a seguir repitiendo el juego. Yo les enseño ahora. Ok. Aquí, para enseñarles cómo sacar las zonas calientes, escurrillos. Nada, ustedes van a escoger, ¿verdad? ¿Qué lado de la cancha ustedes quieren sacar las zonas calientes? Vamos a empezar aquí, vamos a coger la misión. Y como van a ver, esta misión es para jugar solamente 2 versus 2. Van a coger cualquier compañero. Preferiblemente que sea un centro, que sea un pivot para que te haga cortina. Van a empezar el juego. Esto es bien lento, van a hacer la cinemática presentando a los jugadores. Pero, nuevamente, vamos a, déjame no desviarme del tema. Van a escoger la zona donde quieren sacar caliente. Por ejemplo, yo voy a escoger, qué sé yo, el wind, aquí donde estoy parado. Ok. Pero lo que vamos a hacer es, yo pido cortina, boom, size up, y ya, tiramos. Ya está. Literalmente, así, así porque así. Ok. En todos los lugares donde se tira triple, tres puntos, así de fácil. Pero, si quieren sacar media distancia, yo les enseño ahora, van a pedir cortina, y van a coger la cortina, pero lo que van a hacer es, es tirar el fairway. Corre y yo, y tú te pones el sniper, en este caso te pones difficult shots, y tú no vas a fallar nada. O sea, y así es que ustedes van a sacar las zonas calientes, corre y yo, tirando, solamente en este modo de juego, porque es que en el heck, o sea, no es difícil, pero tienes que meter todo verde, o tienes que meter todo, por ejemplo, vamos, media distancia de nuevo. Y ya está. El balón se va a meter solo con el sniper, difficult shots. Esto es easy money, y así es como van a sacar las zonas calientes, y literalmente así fue como yo lo hice, para sacar todas las zonas calientes, en este build. Así que, Corre y yo, ese es el video que les he dividido a las zonas calientes, sé que es un video súper tarde, ya cuando el juego está a mitad de lo que viene siendo de temporada, ya lo que faltan son seis meses más para que salga el nuevo juego, pero se los debía, y yo entiendo que hay algunas personas que todavía no saben y no conocen los números y en qué realmente te beneficia estas zonas calientes. Así que, nuevamente, les agradezco por sintonizar este video, les pido que dejen su like si les gusta y les encuentran algún tipo de información, que dejen su like, suscriban al canal y prendan la campanita para que no se pierdan ningún contenido de 2K. Y próximamente, creo que ustedes me lo pidieron por los comentarios del video pasado, les voy a dar un gameplay, les voy a hacer un gameplay explicado, donde les voy a explicar todo lo que está pasando en el gameplay, por qué yo tomé ese tiro, rotaciones defensivas, algunas jugadas que hicimos, les voy a explicar todo el gameplay y lo que está pasando en cada jugada. Así que nada, Corillo, nos vemos en el siguiente video, los quiero, los amo, ay Corillo.